Amigos, buenas tardes, estamos con Yara, vamos a hacer un vuelo en parapente, ella viene desde Cartagena Vamos a volar con Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, vamos a hacer un chequeo de seguridad Tenme aquí por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, estamos listos Yara, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, genial ¿Qué tal es tu mensaje? Hermoso ¿La experiencia? Súper chévere Bueno, ¿estás tranquila? Sí Ok ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Vamos a ver Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!